¡Aaah! 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 ¡Estoy resfriado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola, amigos! ¡Estoy resfriado! ¿Siempre estás resfriado, cierto? ¡Sí! ¡Es el mismo que he tenido desde hace seis años! ¡Oh, no! ¡Soy el invitado, así que elegiré lo que vamos a ver! ¡Y vamos a ver mi telenovela favorita! ¡El Giro y Ami Yumi! ¿Telenovela? ¿Pufi Ami Yumi? ¡Bag! ¡Mista! ¿Shall we consider the basket? The eggs wouldn't be getting cold without the help of Ivy during the plot of Beauty. I've got an idea. Maybe we can tell Ned Porter, Ronald, Donald, and Hero about this. I really like Zoe's ideas. Let's go talk to them. Vamos, Dulu. Apresúrate. Lo siento, pero no me permiten salir sin mi correa. ¿Qué vamos a hacer ahora, chicos? ¿Chicos? Te encuentras bien. Sí, 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 sí. Eso creo. ¡Ay! ¡Mi copete! ¡Mi copete! ¿Dónde está mi copete? ¿Dónde? Aquí está tu copete. Juguemos a otra cosa. Sí, vamos a buscar en las cajas de cartón. Bueno... Eh, eh, eh... Está bien. ¡Ayúdete! ¡Huele horrible! ¡Sálvenme! ¡Mamá! ¡Barlín! ¡Sálvenme! 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 ¿Qué vamos a hacer? Dulu apesta a demonios. Y ya se la pondremos en la piscina Moni listo. ¿Qué van a hacer ustedes para quitarme este apestoso olor? ¡Es todo culpa suya! ¡Es todo culpa suya! ¿Tú no estás vivo? ¡Yo! 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 ¡Quiero! ¡Irme! ¡A! 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 ¡A!